El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol ha incorporado desde marzo y hasta el momento 26 nuevos profesionales a su plantilla para hacer frente al COVID-19. Se han incorporado de este modo 14 enfermeras, 8 médicos y 4 profesionales de gestión y servicios. En todo este tiempo los centros de salud han mantenido su horario de apertura normal instalando dos circuitos de acceso y un triaje en la entrada con el fin de evitar posibles contagios. Además se ha potenciado la consulta telefónica, emplazando siempre a una cita presencial cuando el profesional sanitario lo considerara necesario. También se han realizado actividades online, como las clases de educación maternal y recomendaciones de ejercicios de los fisioterapeutas para mantener una vida activa incluso durante el confinamiento. Asimismo el Servicio de Epidemiología del Distrito, responsable de controlar e informar de todos los casos de COVID-19 de su población de referencia, ha pasado de 2 a 6 profesionales con la incorporación de 2 médicos y 2 enfermeras, con quienes además colaboran de manera continua desde marzo 3 técnicos de educación para la salud.